Robledo le canta la tabla a Vargas Lleras por subirse al bus de la constituyente de Petro. El líder de cambio radical se pronunció sobre la propuesta del gobierno nacional. El presidente Gustavo Petro nombró oficialmente a Juan Fernando Cristo como nuevo ministro del interior, luego de que se confirmara hace unos días la salida de Luis Fernando Velasco. El mandatario le dio la bienvenida a los funcionarios santistas a través de equis. Le damos la bienvenida a Juan Fernando Cristo como ministro del interior, que tendrá las funciones de adelantar las reformas sociales en el Congreso, articular el cumplimiento del acuerdo de paz firmado, y además hacer los puentes sociales y políticos para el acuerdo nacional que promueva los cambios normativos y use el poder constituyente, apuntó el mandatario. Este anuncio generó una ola de reacciones en el país, siendo la de Germán Vargas Lleras la que más controversia ha generado hasta el momento. El ex vicepresidente de la República puntualizó que estaría dispuesto a participar en el proceso constituyente. Me gusta la afirmación del nuevo ministro del interior, Juan Fernando Cristo, de convocar una constituyente sin romper el orden constitucional. De convocarla bajo las reglas de la constitución y de prenderla por la corte constitucional, estaríamos de acuerdo en participar. No veo por qué aplazarla dos años, mediante acuerdos políticos podríamos acelerarla para allá", precisó inicialmente. Luego agregó, es el momento propicio para convocar una constituyente bajo las reglas de la constitución del 91. De este tema se viene hablando desde hace meses y hay que coger el toro por los cuernos. No tiene mucho sentido hacerlo en dos años, cuando ya haya otro presidente y otro gobierno. Frente a estas declaraciones, el ex senador Jorge Enrique Robledo no se quedó callado y cuestionó públicamente a Vargas Lleras por secundar la propuesta del gobierno Pedro. Asimismo indicó que esa es la manera con la que este pretendería resucitar políticamente hablando. Ya salió Germán Vargas Lleras a respaldar el nuevo daño de Gustavo Petro de una constituyente, y hace cuatro meses Vargas Lleras también le respaldó a Petro la constituyente. Notorio error el de Vargas Lleras si cree que va a resucitar, en política andando de petrista y haciéndole daño a Colombia, sentenció Robledo. Hay que decir que el líder de Cambio Radical fue enfático en decir en sus diferentes redes sociales que no está de acuerdo con realizar un proceso constituyente como el que se hizo en Venezuela en 2017, algo que, según él, la administración nacional estaría buscando. Reitero que estoy en desacuerdo con la idea del gobierno de elegir a los constituyentes en representación de unos sectores. Muy similar a lo que pasó en Venezuela en 2017. Convocar una constituyente bajo las reglas de la constitución es un camino distinto a la idea de sacar un decreto por emergencia, concluyó Vargas Lleras. Juan Fernando Cristo, quien será el encargado de liderar el proyecto constitucional, fue ministro del Interior en el gobierno de Juan Manuel Santos entre agosto de 2014 y julio de 2017, periodo en el que fue responsable del trámite legislativo de las leyes que se desprendieron de la firma del acuerdo de paz, incluyendo el fast track.